Música Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila de lo antiguo cantaron los ruidos señores La vieja amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mirá que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por su ventana Y darme los buenos días acostadito en su cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Amén y me voy a saludar con la música del cielo En Tejada, Inés y Flor, este día voy a ornar Hoy por ser de Adés un Sanco le venimos a cantar Amén Amén Amén